El primero ocurre a los 15 minutos. Aprovecha este error y Pablo Pérez toma la pelota allí. Gira, se lo saca Ortigosa, no puede cerrarlo Bottinelli y anota el primer gol sobre el palo más lejano. Esta es la jugada. La mano de Pérez que el árbitro entiende que no fue intencional. Y él es el que resuelve. Llega ahí el lindísimo zurdazo para colocar un 1 a 0 y dar vuelta el partido hasta tácticamente. Va a aprovechar otro error. Y un Solboy. Es un error de Alvarado que entrega muy mal. Lo quiere buscar a bienchearse. La pelota no le llega, está distraído. Aparece Muñoz. Gira sobre su pierna derecha y coloca el 2 a 0 con que Ñuls está ganando este primer tiempo. Nosotros seguimos desde la cancha de San Lorenzo Almagro con Rodolfo de Paoli. Se lo corta Romanioli. Esfira del área Bottinelli. Centro de Romanioli. Busca a Bacalic y tiene el despuesto Gigliotti. ¡Gol! En la marca de Bottinelli, la pelota llega picando sobre el punto del área chica y se tira, se zambulle prácticamente Gigliotti que marca este 2 a 1 que alienta las esperanzas y los sueños de San Lorenzo. Magnífico, ¿eh? El cabezazo de Gigliotti superando a Perata. Sexto gol del goleador de San Lorenzo. Bufarini espera Gigliotti en el área. También espera el Uruguayo Bueno. Centro que viene para Bueno. ¡Qué arroz bueno el autónomo! El cambio extraordinario buscando la posición de Bueno. Ahí llega la pelota. El Uruguayo salta. Les gana con cierta comodidad en el segundo palo. La va a buscar el cabezazo. Y también otra vez de cabeza San Lorenzo del Magro alimenta grandemente su esperanza con este empate magnífico. Perdía por dos tantos con tercero. ¡Qué bien que saltó Bueno! ¡Qué magnífico! Romagnoli, por algo entró la magia del Pipi Romagnoli. Observen cómo se va por la izquierda. Saca tres marcas. El centro y un cabezazo extraordinario. Había fallado en dos oportunidades antes. El Romagnoli, el artífice de esta maniobra. La toca Gigliotti. El héroe de esta tarde aquí en San Lorenzo del Magro. Con Creta. Este surdazo magnífico. El Romagnoli le cambia el palo a Perata. Y de manera impresionante San Lorenzo que perdía dos a cero. ¡Gracias! ¡Gracias!